Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 revelaron cómo se distribuirán las 7 millones y medio de entradas para el esperado evento deportivo. El 70% serán vendidas a residentes en Brasil quienes deberán registrarse en la página de internet rio2016.com. Tras el registro, el plazo para aplicar empezará en marzo. Los que se pierdan esta primera ronda todavía tendrán una segunda oportunidad. Si te pierdes la primera ronda de entradas, que es en marzo, la siguiente oportunidad será en octubre. Por lo tanto, es muy importante registrarse en marzo para tener más oportunidades de conseguir entradas. Las entradas para extranjeros se distribuirán a través de vendedores autorizados elegidos por el Comité Olímpico Nacional, quienes serán dados a conocer a través de su página de internet en marzo. Solo la mitad de los tickets estará disponible por 30 dólares o menos, con descuentos para pensionistas discapacitados y estudiantes. En esta ocasión no habrá entradas gratis, pero podrán abonarse en cuotas de hasta cinco meses.